No, Jai, pero es que volando pasa, volando, volando pasa el tiempo, los días, pero nosotros te vamos a dar acá unos minutos de calma, unos minutos de equilibrar un poco esto de andar corriendo contra el tiempo, de conectarte con vos mismo, porque venimos con los consejos de nuestra profe de yoga, Mariela Hidalgo, del espacio holístico Mangalán, y ya le voy a dar la bienvenida. ¿Cómo estás, Mariel? Hola, Gaby, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien. Felices de hablar cada semana con vos, porque viste que nos tirás así como un manto de quietud, de equilibrarnos un poco en la energía y esto de sentirnos, porque vos sabés que a mí me impresiona como la persona que hablás está corriendo, está en ultra velocidad, y el tiempo también está corriendo más rápido. Sí, viste, el otro día con la doctora también estábamos hablando de eso, que no tenemos tiempo, pero porque algo pasó, adelantaron el reloj, aceleraron el reloj. Algo así. Algo pasa. Pero se nota que el día no dura 24 horas como antes. Incluso yo por ahí me doy cuenta en las clases de yoga, que yo como doy hace muchas clases, más o menos tengo medida la clase ya, o sea, en todos los ejercicios, las asanas, y llega un momento donde, bueno, pispeo la hora como para ver cómo voy, ya estoy repasada de hora, es como que me doy a empezar, cuenta que el tiempo empieza a correr mucho más rápido. Mucho más rápido, ¿no? Tiene que haber algo así como cósmico, no sé cómo definirlo. Algo pasa, ¿no? Algo pasa porque es impresionante, a todos se nos va la vida, se nos va el tiempo. Rapidísimo, la rapidísimo. Y hay a veces que vos, sinceramente, no te das cuenta, a mí, por ejemplo, siempre se dice que la mañana pasa más rápido, siempre te dicen la mañana pasa volando, pero ahora, no, el día, la noche. Sí, claro, la noche, la noche es impresionante, no abrir y cerrar de ojos. Exacto. Bueno, ¿y con qué venimos, estuvimos hablando en las semanas anteriores sobre, por ejemplo, yoga antiestrés, yoga integral, yoga, claro, los diferentes tipos como para poder identificarlos y decir, bueno, esta es la clase que yo quiero tomar o este es el camino que a mí me viene bien. Esta semana, ¿con qué venimos? En este caso, no es una clase en sí la que les voy a mostrar, sino son ejercicios de yoga que se pueden hacer en silla, o sea, sentados en un asillo, porque lo que tiene el yoga es que también es muy adaptable, es una disciplina que no es como otras, digamos, que si no tenés ciertos elementos no lo podés hacer o si tenés ciertas patologías no la podés realizar, o sea, todo depende del instructor, del profesor que te pueda ayudar, cómo vas a ir llevando la... Ah, perfecto. Como estamos viendo ahí los ejercicios, como vos decís, que remarco esto que acabas de decir, Mariela, esto de que el yoga se adapta, se adapta a la situación donde estés, el lugar donde estés, también tu condición física tal vez, ¿no? O sea, que no es una estructura que si no la cumplís no la podés realizar o no la podés implementar, sino que justamente esto, lo contrario, lo podemos adaptar a cada situación y a cada caso. ¿Estamos viendo entonces ya los ejercicios? Claro, ahí, por ejemplo, bueno, en una silla común y corriente, por ejemplo, estás trabajando. Ajá. Estás trabajando sentado ocho horas, seis horas, lo que trabajes, y bueno, te querés tomar un tiempito, una pausa activa, como para poder hacer dos o tres ejercicios de estiramiento para la columna. Ok. Esto te va a ayudar no solo a mejorar tu postura, sino también a reducir las molestias que solemos tener en la parte alta de la espalda y sobre todo en la parte baja, la zona lumbar, ¿sí? En este caso, por ejemplo, estamos viendo lo que son las torsiones. Las torsiones es muy importante para alargar los músculos, obviamente, de la espalda. Sí. Entonces, bueno, ahí haces una torsión hacia un lado, luego hacia el otro, y te sostenés con el respaldo de la silla. No es nada complicado, incluso son ejercicios muy intuitivos, lo hacemos todos los días, a veces también en una silla. Pero por ahí hay que tener en cuenta la postura de la columna, apoyar bien los isquiones, apoyar bien la pelvis, y girar siempre con conciencia en la respiración. Perfecto. Ahí está. Por ejemplo, en este banco, a ver si después me pueden tomar, hay... ¿Querés? Ay, yo voy a hacer esto. Bueno. Vení, Agustín, vení, 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 vení. Ahí viene Agustín y vos nos mostrás en vivo. Viste todo, es como que estamos haciendo la... Sí, está bien. ¿Viste? Perfecto. Pero ponete así de perfil para que la gente te vea bien. Ahí está. Ahí, ahí, ¿no? Yo diría más de perfil, Pablo, que quedes más de perfil al público, a la cámara. Ahí está. Ahí está. Bien. Perfecto. Bueno, entonces, apoyaste bien la colita. Sí, la pelvis, sí, la pelvis. Apoyó bien, bien derechita la espalda, exactamente. Bien. Y ahora con la mano izquierda, ¿no? Claro, mano izquierda hacia la rodilla derecha y mano derecha hacia el respaldo de la silla. Acá. Ah, ahí está. Y despacio, acompañá con una respiración. Y ahí tenemos que acompañar con la respiración, despacio. Y ahí me tengo que detener. Claro. Ahí tenemos que hacer una pausa de por lo menos cinco respiraciones de cada lado, en este caso. Después podés volver. Y hacés del otro lado. Perfecto. Esto tranquilamente en el laburo podés hacer, ¿no? Exactamente. Es el que levantó ahí para como, ¿está bien o no? En este caso, como no tenemos una silla donde podamos apoyar el pie, no hay drama porque incluso esta silla tiene esa pequeña madera para apoyar los pies. O sea, no está mal. Porque también hay gente que trabaja en banqueta, no está sentada en una silla. Ahí, por ejemplo, los cajeros que trabajan mucho en banqueta pueden hacer esto en un intervalo que tengan tiempo, digamos. Vos sabés que está buenísimo que lo hayas aclarado porque yo siempre tenía la mala costumbre, tanto en silla como en la banqueta, de tronarme los huesos. Viste, que uno piensa que en realidad es como que te relaja en el momento, viste, cuando uno está cargado, tensionado y más con el frío que uno vive así. Exactamente. Te ponés bien. Yo siempre andaba, prr, 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 pero duro a lo desubicado. Pero en este caso cumple la misma función porque se te... Primero unas respiraciones. Incluso te relaja más. Se te estira, estoy sintiendo como que estira todo de este lado, digamos. Es buenísimo, esos ejercicios están muy buenos. Y ahora hacemos otro acá, a ver. No, lo que podés hacer ahí, si no te caes, si no te mareas, es podés ir hacia abajo, o sea, llevar el pecho hacia los muslos. Ay, ya te quiero ver. Están grabando esto. Llamen a la ambulancia. Está chequeado. No, espere la... Para, ahí está. A ver, probá despacito. Y exhalando, bajá despacio. Lento. Controlate ahí. Eso. Muy bien. Y ahora relajá los brazos, si te animás. Eso. Ya está ahí. Ahí esperás también cinco respiraciones. Y cuando estés listo, subís tranquilamente. Muy bien. Creo que logramos relajarlo a Pablo. Exacto. ¿Cómo estás? Bien. En medio que me mareé cuando subí. Claro, muy alto. Es, claro, con la banqueta justo es muy alta. O sea, en este, cuando estaba volviendo como que cerré los ojos porque me mareé un poco. Cuando estoy, dijiste, ¿quién soy? Claro, pero si lo haces en una silla apoyando los pies, no hay drama porque ahí te da la estabilidad. Te da la estabilidad al piso. Claro, si te caes como más cerca del piso. No, no te vas a caer. Pero es como que busques algo en el piso cuando estás sentado. Me encantó. Tiene que ver eso. Bueno, ahora sí me puedo sentar o tenemos otro en la silla. Hay muchos más. Quédate con la ayuda. Vamos a seguir viendo a ver el tutorial que nos hizo. Bueno, después de que hacemos la... Este es muy bueno para la apertura de cadera en donde llevamos un pie, por ejemplo, a la izquierda, hacia el muslo derecho y bajamos hacia la pierna izquierda, en este caso. ¿Sí? Ahí. Ojo con bajar. Ahí. ¿Y ahora? Y ahí tenés que bajar. En tu caso, como tenés la cadera un poco más rígida, no tendrías que ir a fondo al bajar. Tampoco llegaría, Mariela. Entonces ahí lo que tendrías que hacer es para... Claro, para no perjudicar a tu espalda, alargarte y hacer de cuenta que... Porque tu mentón se va hacia la cámara, en este caso. Ahí. Mucho mejor. Es como que... Me está estirando todo. Ustedes no saben qué idea. Claro, claro. Bueno, igual no te esfuerces, ¿no? Claro. Pero lo poco que... No estoy haciendo fuerza, pero siento como... Sí, sí, sí. El de acá que me estiró toda la... Está buenísimo. Es que es para estirar, justamente. Exactamente. Porque al estirar es como que después queda más relajado, ¿no? Claro, incluso nosotros adoptamos la forma de la silla. Estamos sentados mucho tiempo en una silla que tiene una forma cuadrada, rectangular, por decirlo así. Y nuestra cadera toma esa forma. Pero nuestra cadera, anatómicamente, puede cumplir otros rangos de movimiento que no lo hacemos porque justamente solo sabemos sentarnos de manera de 90 grados. Claro. Al llevar, digamos, una pierna sobre la otra, hacemos amplitud de cadera. Y al bajar, estiramos glúteo, estiramos también toda la cara interna del muslo y también la zona lumbar. Bien. Está buenísimo, porque viste, Gaby, que yo la vez pasábamos tres que no tengo flexibilidad. Sí. ¿Se acuerdan? Y esto es como un buen ejercicio. Realmente, el anterior no me costó tanto, pero este que subí es como que sentí. Cuando me dijiste que levante la pera, cuando me... Sentí como un estiramiento completo. Sí, es un estiramiento profundo. Sí, sí, sí. Profundo. Y sobre todo, sirve mucho para lo que es meditación activa. Claro. Estamos, queremos hacer una pausa o un día muy cargado en el trabajo. Viste que hay días que vienen que no podés parar. Claro, claro. Bueno, querés hacer una respiración, una meditación y, bueno, haces estos ejercicios en silla. Me encanta, me encanta porque aparte, bueno, como estaba diciendo, estos ejercicios de ambos lados están buenísimos. Ahí estamos viendo otro. Ese es, por ejemplo, ya de pie. Ahí podrías ponerte detrás de la banqueta, si se toma la cámara. Sí, sí, sí. E ir estirando, por ejemplo, una pierna, luego la otra. Sí. Y al poner los codos en la banqueta, por ejemplo, alargás los músculos laterales. Bien, entonces vamos a hacer así, de este lado, para que se vea acá. A ver, ahí vamos. ¿Cómo era? Poné tus manos en la banqueta y andate bien hacia atrás. Vamos acá. Ahí está. Eso. Ahí. Ahí llevas la pelvis hacia atrás y el tronco hacia la banqueta. Ahí. Esa. ¿Y ahora? Y ahora empujás los talones al piso. Bien. No, pero no flexiones tus codos. Ahí. Eso. Tendrías que formar una L. A ver. Deberías. Es como que está medio torcida, miren. Ahí. Bueno, ahora levantate. Sí. Y luego levanta tu tronco primero. Ahí. Más, más, más. Y traes una pierna hacia adelante. ¿Cualquiera? Cualquiera. Ahí. Y ahora empujá el talón de la pierna de atrás al piso. Sí. Tu pelvis hacia atrás. Tu pelvis hacia atrás y alargate. Ah, ok. Ahí. Eso. Bien. Eso sería. No, no, está haciendo. No, no, no. Está ahí. Pero, mirá, acá yo te explico lo que estoy sintiendo. Es como que toda esta parte siento que estira. Sí. Al igual que la otra pierna. Es como bastante profundo el estiramiento. Exacto. Y esta parte, esto. Esta parte es como que está... Está... Está más rica. Sí. Está como... Está copado. Ah, qué lindo. Vamos con el otro. A ver. ¿Está bien ahí? Sí, 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 sí. Ah, este me cuesta más. En este pie. Siempre hay un lado que puede llegar a costar más que el otro. El pie izquierdo como que me está costando, ¿eh? Me está... Lo que es. Sí, lo que es la dejez. Por favor. Bueno, me voy del otro lado mientras así. Bueno. Vamos a... Bueno, esto es recomendable para todas las edades, ¿verdad? Es recomendable para todas las edades. Incluso yoga en silla es una actividad que se recomienda para las personas mayores. Que muchas veces les es muy difícil hacer yoga en el piso. Claro. Bueno, también a nosotros nos pasó en el centro que a veces vienen personas mayores que están con muy poca movilidad. Y bueno, siempre tenemos una silla a mano y lo podemos incluir dentro de la clase. Adaptamos la clase a sus patologías y lo incluimos a la persona dentro de la clase. Lo cual a la persona le hace muy bien también porque obviamente no se siente excluido independientemente de la patología que tenga. Eso es importante. ¿Cómo te sentiste, Pablo? No, realmente me gusta, aparte como yo siempre dije, sufro de no tener estiramiento. Esto es una... O sea, son estiramientos básicos, creo. O sea, fácil de hacer. A eso es lo que voy a decir. No sé si básicos o no, pero fácil de realizar. Sentís. Porque empezás a sentir cómo se estira todo. Y es muy importante porque yo, por ejemplo, uso el topsito. Sí. Yo uso el topsito de postura. Sí. Ah, sí. Corrector. El corrector de... Sí, 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 de postura. Y no lo trato de usar mucho porque... ¿Pero tenés algún problema? No, es solamente la joroba misma, claro. Claro, claro. Solo, sí. No, no, no. Me hice todo lo... No sé cómo se llama cuando te hacen el dibujito. ¿La radiografía? Sí, la radiografía. La radiografía. Pero no hay ningún desviamiento ni nada. Claro. Solamente porque tengo una mala postura. La mala costumbre. Sí, sí, sí. Entonces como que necesito porque realmente me mata después el dolor. Lo que pasa es que al estar sentados nosotros en la silla, nuestros músculos, al estar tanto tiempo sentados, nos relajamos tanto en la silla porque la silla nos sostiene, empezamos a perder fuerza en los músculos que deberían sostener la zona lumbar. Por eso está bueno hacer alguna actividad porque entonces así fortalecemos los músculos. Si no, como nos dice siempre nuestro profe de fitness, Hernán Encina, que después, por ejemplo, levantamos la bolsa del súper y ya te da una puntada, te duele la cintura, algún músculo. Porque hay que fortalecer los músculos, sobre todo cuando pasa el tiempo, ¿no? Sí. Y en sí, bueno, como decía Pablo, son ejercicios muy básicos. Nosotros lo llamamos yoga en silla porque en realidad adaptamos o tomamos estiramientos y lo traemos a la clase de yoga. Sí, está bueno. Aparte de estos estiramientos, se pueden hacer posturas de yoga en silla. Así que, bueno, cualquier momento que quieran probar alguna clase, pueden acudir al centro. Está bueno eso y después para incorporar esos ejercicios que vamos aprendiendo en las clases, como decís vos, las pausas activas. Pausas activas. Como se estilan ahora, ¿no? Entonces estás en el trabajo y, qué sé yo, estás como ya muy abombado. ¿A vos no te pasas? Sí, a mí constantemente. Claro, que llega un momento que ya estás. Basta, que digo, ¿me quiero ir a mi casa o quiero relajarme? Exacto. Quiero relajarme. Es una pausa activa con uno de estos ejercicios. Incluso para las empresas sería muy productivo que pudieran implementar ciertas pausas activas cada tanto tiempo porque los empleados obviamente producen mucho más cuando se sienten motivados, cuando se sienten menos estresados. Exacto. Y cuando estudiás también, sobre todo en las modalidades virtual. Sí. Ay, que llega un momento que vos decís, ay, ya no, no. Ambas, ¿eh? Porque tú también cuando me ibas a la facultad en presencial también tenías que estar ahí todas las horas. Tenías que estar dos, tres horas escuchando. Sí, en la clase. Así que sí. Ay, no, es todo. Está bueno poder usarlo como una herramienta. ¿Diez minutos es suficiente? Sí, como mucho. Este video que hice yo tiene nueve minutos. Nueve minutos. Como mucho. Dale, perfecto. Eso es genial. Y lo vamos a compartir en nuestras redes, como todas las notas, para que la gente lo pueda seguir y lo pueda hacer. Porque por ahí no te acordás de cómo era cada ejercicio. Exacto, obvio. O seguí la Mariela en sus redes, que son... Mangalam.espacio.holístico. Bien. Ahí en el Instagram. Nosotros vamos a publicar también el videíto para que ustedes puedan guardarlo, tenerlo a mano y hacerlo cuando quieran. Claro, tener como una herramienta y un acceso directo. Sí, porque no importa si vas repitiendo el mismo ejercicio. O sea, nosotros, como decía un profe de todas que yo conozco, nacimos y vamos a morir con las mismas articulaciones. Entonces, ¿por qué no hacer ejercicios o los mismos ejercicios para las articulaciones, que son las que nos van a acompañar toda la vida? Está bien, está bien. Y prestarle atención a nuestro querido cuerpito. Exacto. Gracias, Mariela. A ustedes. Muchas gracias. Y la gente, no se olvide, ¿eh? Ahí están las redes de Mangalam.espacio.holístico. O bien, Junín 614. Junín 614. Estás en la Ciudad Corrientes. Junín 614 pasa por ahí, que te va a hacer, pero más que bien. Hay un antes y un después cuando uno comienza a prestar atención a su cuerpo, a su energía, a equilibrarse, a conectarse con uno, a dejar un poco de mirar tanto hacia afuera lo que pasa en el mundo y comenzar a conectarse con lo que nos pasa dentro. ¿Nos vamos a una pausa? Sí, me encantó, me encantó. Yo me quedé re relajado. Gracias, Mariela. Quedaste relajadísimo. Sí, sí, sí. Todo estirado. Completamente, sigo. Ya volvemos.